Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez de todo, todo lo entregue sin condición La primera vez que amaba, primer vuelo de un gorrión Que por su desgracia fue y cayó en las garras de un león Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena